¿Qué tal amigos de Nación Guinda? Un gusto saludarles. El día de hoy desde el majestuoso Estadio Los Tomateros con el reporte semanal de nuestros tomateros en las ligas de verano. Junto a Aurora Low le saluda Jorge Luis Lechuga. Aurora, qué gusto saludarte. Listo ya con toda la información. El gusto es mío. Otra semana más para el reporte guinda. Nuestros peloteros en acción y bueno a nuestras espaldas la mejor vista de todo Culiacán la tenemos aquí en el Noti Guinda. Y bueno comenzamos justamente este reporte semanal con Ismael Salas, el malo que ha tenido una destacada actuación al iniciar la liga de verano Aurora. Así es Jorge, fíjate que Ismael Salas está bateando para .375, además hasta el día de ayer ya lleva cuatro cuadrangulares lo cual Ismael Salas está posicionado como el sublíder de la liga. Muy bien para Pericos de Puebla con excelente actuación del guinda Ismael Salas. Y justamente los partidos de la liga mexicana de verano los podemos seguir en la Nación Guinda Aurora. Así es y justamente hablábamos bueno de Ismael Salas si usted quiere seguirle la pisada pues bueno los partidos de Pericos y Acerero los puede seguir por Tomateros Radio. Usted ingresa a www.tomateros.com.mx y le da play a Tomateros pues puede seguir los juegos en vivo de la liga mexicana de verano Pericos y Acereros de Monclova. Y en actividad de Tomateros en días menores de los Estados Unidos otro que está candente sin duda alguna es Sebastián el Tano Elizal de Aurora. En triple A con Cincinnati en su segundo turno de la temporada conectó cuadrangular y está bateando para 389. Sin duda alguna un gran inicio para el Tano en los cuatro primeros partidos ha conectado de imparable ya lo decía hace el cuadrangular y en tres de ellos han sido multi hits lo que habla del gran arranque para el Tano. Por otro lado Francisco Ríos en doble A con Toronto el día de ayer tuvo su primer partido ganado. Lanzó cinco entradas, pelota de cuatro imparables, solamente una carrera le fabricaron y en total ponchó a dos rivales. Felicidades a Francisco que ha iniciado muy bien también su temporada de verano. Y a quien le deseamos todo el éxito del mundo es al culichi Julio César Urias quien ya lanza con Dodger de Oklahoma hoy en su primer partido de la temporada. Suerte para Julio César será seguramente hasta mediados del próximo vez cuando los Dodgers de Los Ángeles puedan subir a la organización de grandes ligas. Le daremos seguimiento sin duda alguna aquí en el reporte semanal de la Nación Guida. Excelentes vacaciones, buen inicio de semana.